Pido silencio, ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí, yo voy a cerrar los ojos y sólo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin, la segunda es ver el otoño, no puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires, yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Amigos, eso es cuánto quiero, es casi nada y es casi todo, ahora si quieren se vayan. He vivir tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra, mi corazón fue interminable. Pero ¿por qué pido silencio? No crean que voy a morirme, me pasa todo lo contrario, sucede que voy a vivirme, sucede que soy que sigo. No será pues, sino que adentro de mí crecerán cereales, primero los granos que rompen la tierra para ver la luz, pero la madre tierra es oscura y dentro de mí soy oscuro, soy como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Se trata de que tanto he vivido, que quiero vivir otro tanto. Nunca me sentí tan sonoro, nunca he tenido tantos besos, ahora como siempre es temprano, vuela la luz con sus abejas. Dejadme solo con el día, pido permiso para nacer. Autoría Pablo Neruda Para Acrópolis Radio, la voz de tu corazón